Y si algún día te vuelvo a ver, y todo lo que te diré es que mucho te extraño Que me hace extraño, que ya va un año Y sigo pensando, como que pude ver la noche Y me acuerdo tú y yo, miramos uno o dos, pintos del control Y te fallamos en un sábado Y ese calor, que me daba salva, que eso también recuerdo Con todo el año que te hice, como quieras me despediste Me aceptabas en tu cama, y me pregunto y yo Te fuiste, no te despediste, pagué todo lo que te hice Y ahora el que llorás, soy yo, el que solerá Y si pudiera yo, controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudieras, controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Si no caña, no te dejé